Dos selecciones sudamericanas perdieron en sus partidos número dos de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Sub-20 que se juega en Polonia. Ecuador que había comenzado empatando ante Japón cayó ante Italia. 15 del primer tiempo Andrea Pinamonti marcó para el equipo italiano que tiene seis puntos en el grupo B. Pudo empatar Ecuador, falló este penal Leonardo Campana, dos penales que lleva fallados Ecuador. En el campeonato se juega la clasificación ante México. Colombia cedió dos penales y perdió ante Senegal que marcó sus goles con Ibrahima Niané y Dion Lopi. Senegal es el líder del grupo A con seis puntos. Colombia tiene tres al igual que la selección de Polonia y juega su clasificación a la siguiente ronda en la última fecha de la serie. Cuando juegue frente al equipo más débil de la serie, la selección de Taika.